Hola que tal gente, sean bienvenidos a las Deport Cali News El Cali en busca de solidificar su liderato, Cali recibe alianza por la liga El conjunto vertebral cuesta en victo y ha ganado 6 de sus últimos 7 partidos El Deportivo Cali atraviesa un gran momento en la liga Pet Play 2021 Y la octava fecha es el tamen en frente al colero en una buena oportunidad para solidificar su liderato Y alejarse los rivales que son favoritos de priorizar el título Deportivo Cali trae un gran momento en la liga Pet Play 2021 En la octava fecha es el tamen en frente al colero en una buena oportunidad para solidificar su Y alejarse de los rivales favoritos sobre su título Con 19 de los 20 puntos posibles el elenco dirigido por Alfredo Arias Recibe en su estadio el Palma Seca este lunes a las 8 pm por transmisión de Wines por Ma Alianza Petroles que cierra las clasificaciones con 12 unidades Dos empates y cuatro derrotas en contra todavía El triunfo es uno de los pocos equipos que no ha ganado Los verdibrancos salen con todo el foletismo pero tendrán que mantener El juego serio que les ha dado un buen resultado Ojalá que mayor eficacia en la definición Marco Pérez que marcó un donente frente al Junior Ángelo Rodríguez, Michael Ramos Y quien se sume espera estar finos en el momento de llegar al arco de la Petzario Colectivamente muy bien, el elenco su creo con muchas aseguras en el fondo medio campo De excelente contención y estaremos que aprecien departivamente el ataque para desgastar la defensa rival Especialmente Sean Vázquez Por su parte el cuadro barranquillero todavía no encuentra su nivel futbolístico Especial a Río de Wilson Gutiérrez como entrenador Y tal vez que tenga una tentativa Probar la mitad de la cancha para evitar funcionalmente los azúcares Alfredo Arias técnico del verde y blanco Expresó que este será el partido más difícil de los que hemos tenido Debemos tener convicción de salir a ganar desde el primer minuto Y saber que durante 95 o 100 minutos Es fundamental que entendamos que este partido es peligroso Porque nuestros mentes a veces boicotea Al creer que ya logramos cosas No hemos logrado más que un partido Son los mismos esos tres puntos en los que vamos a ir ante el vigao Y para tus curiosos del previo Deportivo Cali rotó 2-0 en el último torneo Pero nunca ha podido ganarle dos partidos seguidos El Cali lidera la liga con 19-21 puntos Lo que quiere decir que tiene 6 victorias y un empate Es un mejor inicio desde que se juega los torneos cortos test de 2002 Alianza Petrolera acumula 19 partidos sin ganar en liga 6 empates y 7 derrotas Y no gana ningún partido de los últimos 11 en condición de dictante Con solo 12 empates y 9 derrotas Deportivo Cali el equipo que más ha intentado disparos En este 2021 con 108 Aunque 31 solo fueron a puerta Eso nos da un 28,7% Segundo menor porcentaje del torneo Alianza Petrolera el equipo que más goles ha conseguido en este torneo Hasta de cabeza En este momento lo vemos que llega a los 4 partidos Gente esta fue una noticia de De cómo se viene preparando el Deportivo Cali para ir al partido contra el Alianza Petrolera 8 de la noche Hoy no se lo pierdan Cali alianza Petrolera Y vamos a ver la posible administración que nos puede traer el Cali y el Alianza Petrolera Así que vamos allá Bueno gente Aquí vemos que el Deportivo Cali Está en el arco Guillermo de Amores Tenemos a Harold Gómez Hernán Mosquez Jorge Arias Darwin Andrade Shoja Valencia Carlos Robes Andrés Arroyo Kevin Velasco John Vázquez Angelo Rodríguez Y Marco Pérez Sería el equipo posible titular del Cali que se mete hoy Alianza Petrolera Y ya están gente No olviden como siempre Like, comentar, suscribirse, suscribirse En todas mis redes sociales Acá abajo en la descripción Campanita para que yo te notifique cuando yo vuelva a subir un video Y sin nada más que decir gente Yo me despido por el día de hoy Nos vemos en un próximo video Adiós Adiós